Una vida errante Tu corazón noble se resentirá Yo te enseñé a volar, pero no seguí tu vuelo Tu loca guerrera se terminará Y tus ilusiones te abandonarán Hay gente sin alma que daño te harán Igual que una rosa te marchitarás La huella del tiempo en ti quedará Y el espejo verde un día te dirá Una marioneta, tú siempre serás Te coge, te suelta y no tienes nada Tú piensas, gitana, porque al tiempo estás Engañas y mentiras, tú siempre verás Yo te enseñé a volar Yo, pero no seguí tu vuelo Yo te enseñé a volar Pero no seguí tu vuelo Yo, yo te enseñé a volar Pero no seguí tu vuelo Yo, yo te enseñé a volar Pero no seguí tu vuelo Tú, tú, yo te enseñé a volar Yo, pero no seguí tu vuelo Tú, tú, yo te enseñé a volar Yo, pero no seguí tu vuelo Tú, pero no seguí tu vuelo Yo, pero no seguí tu vuelo Tú, 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 tú